Las revelaciones de que agencias de inteligencia europeas colaboraron con su contraparte estadounidense para obtener información de miles de cuentas de correo electrónico en Google y Yahoo parece ir en contrasentido a las críticas y a las protestas desatadas desde el viejo continente hacia los Estados Unidos en los últimos días. Pablo Sánchez tiene la historia. Documentos filtrados por el ex contratista de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, indican que ésta, junto con su contraparte británica, la GCHQ, han intervenido a los gigantes de la informática Google y Yahoo. Esto a través de sus conexiones de fibra óptica con servidores en el extranjero, con los que han recopilado unos 180 millones de récords por mes, muchos de ellos de ciudadanos estadounidenses, según un informe del Washington Post. El jefe de la NSA testificó esta semana ante el Congreso que su agencia no recopila información de estadounidenses sin la debida autorización de una corte especial, pero esa protección solo se aplica en Estados Unidos. Las compañías informáticas dijeron desconocer que el gobierno interfiere con sus sistemas. Nos ha preocupado esa posibilidad por mucho tiempo y por eso continuamente estamos extendiendo la criptografía a todos los servicios y conexiones de Google, dijo la compañía en un comunicado. Pero su contrincante es muy poderoso. NSA tiene todos los recursos del mundo y yo creo que más del 50% de los recursos de NSA se dedican a la decodificación. Entonces hay varios niveles que ellos pueden entrar muy fácilmente. Algunos analistas dicen que por seguridad mutua, los gobiernos europeos, a pesar de que ahora protestan, son cómplices en la intervención de estos programas. En cualquier parte del mundo el gobierno estadounidense y las agencias tienen arreglos de cooperación. Un grupo bipartidista de legisladores planea presentar un proyecto de ley con prohibiciones adicionales para la NSA y más supervisión sobre las intervenciones de la agencia. En Washington, Pablo Sánchez, Univisión.